pues un poco esto ha sido el tema de américa latina no está siendo una vergüenza encima como has dicho tú lo de criminalizar a los sindicatos las protestas no que además no saben bien qué decir porque es la protesta es legítima y es un derecho pero lo que no es un derecho es cortar calles y tú a ver con una manifestación es muy complicado no cortar una calle vale es decir otra cosa que hablemos de piquetes agresivos y tal que dice bueno estas maneras en la sindicación es un derecho constitucional protegido pero el tema de de que la gente no se puede manifestar eso son palabras mayores entonces bueno y es el caso de argentina no que es un poco el nuevo baluarte de la extrema derecha y veremos qué tal les sale está por ver luego en el resto del territorio la verdad que nos están comiendo mucho la realidad es que las fuerzas represivas del estado sólo funcionan cuando el conflicto es muy pequeño es decir la policía pues hay a pegar palos cuando son 500 mil 2000 3000 personas a partir de ahí no importa y aparte en el momento en el que tú escalas el conflicto es lo que lo que pasa un gobierno porque no hay policías para escalar un conflicto y ya como empieza a morir gente como pasamos de una vez en algún país américa latino nos ha liado en chile cuando empieza en chile ahí sí que se empieza a liar muy fuerte vale entonces hasta qué punto están bueno yo creo que javier mi ley a cualquier punto es decir hoy cuatro millones de manifestantes en buenos aires o le hostia le sos mucha peña por el hombre claro es que tú dices a todo el que salga a la calle a lo de quitar el plan y la policía a pegar y la gente ven pero que dijiste boludo la concha de la lora es que lo que ha hecho mi ley le digo que es muy grave porque ya no es una cosa de porque digas no es que han salido los peronistas es que el ánimo de sus seguidores en redes es malo porque a esta gente le han prometido esto lo va a pagar la casta esto va a pagar la política esto no va a pagar ni los jubilados ni la clase media sólo lo primero que dijo y quiere está pagando esto todos es que encima es gracioso porque claro allí está muy como aquí no los chinguitos los subvencionados los pobres tal que son los que se llevan todo el estado que es una puta mentira vale y resulta que hace medidas y lo que hace es potenciar los planes es una cosa que ha sido muy muy inesperada ha dicho la cosa es tan mal que no voy a ponerme yo o de ahí se puede sacar tan poco dinero que no voy a ponerme yo a joder a la clase a las clases más bajas que esas la puede liar mucho si les quito las dos migajas que tienen porque eso no tiene más de lo que vivir he dicho donde está el curso del dinero en la mayoría población lo de siempre y claro ha tirado de ahí y está recayendo todo sobre eso es que claro si deja de subsidiar energía quien quien gasta energía en sus hogares especialmente y no tiene bonificada a clase media si toca el transporte quiero un transporte público y tal para para viajar la clase media si la comida se dispara bueno eso afecta a toda la población pero claro lo sobre más la clase popular y la clase media entonces muchacho es que a los jubilados lo mismo que estás golpeando a las clases medias con toda la fuerza y claro muchos de sus seguidores están diciendo espérate encima lo de paralizar la obra pública de que quiere despedir funcionarios dices que claro aquí no los funcionarios el chiringuito y tú funcionar son trabajadores de cargas un millón de trabaja si te cargas un millón de funcionarios que es muy bonito decirlo son un millón de trabajadores menos que hay que haber cuando a ver cómo se absorbe el sector privado y qué pasa mientras y que como no es al día efecto no hay un vídeo que de hecho lo hicimos a twitter que que hablaban de eso no pues ahí a la gente pues unos se quitarán netflix otros comerán santo más al día y tú vayas estamos con venezuela no aquí venezuela no sale aquí lo de lo de uy mira en venezuela sólo con una vez al día aquí no está saliendo no está escuchando uno recortará la plataforma para ver películas otro recortará el auto no lo uso más y otro y ese es el que está grave ya no hay desayuno o no hay almuerzo obviamente una comida por día es una realidad hay que aceptarlo no nos tiene que dar vergüenza decir mira me estoy ajustando en un montón de cosas y está bien pero un presentador salga diciendo eso ahí sí es que eso fue muy hardcore también el periodista de bueno habrá gente que tendrá que recortar de de la piscina de no sé qué y habrá gente pues que tendrá que recortar de la comida y con una comida fuerte al día a ser posible la cena pero esto es tonto a ver si te voy a recortar la cara a payasos a ver si vamos a adquirir métodos europeos es algo como franceses concretamente es como que luego dicen de venezuela de todo esto que a mí me parece estupendo que se cree que yo entiendo que venezuela hay un montón de cosas criticables pero es que se pone como mucho el foco en venezuela y en cuba que yo lo puedo entender pero luego yo que sé honduras por ejemplo méxico que aunque gobierne la izquierda pues también está muy mal y tampoco se están arreglando muchas cosas chile por ejemplo de antes de morir de la colombia que lleva toda la derecha toda la puta vida gobernando ahí la extrema derecha excepto ahora joder quiere decir américa latina tiene un montón de problemas algunos que son históricos otros que tienen un origen en políticas neoliberales y otros pues mala gestión de la izquierda o medidas que no han funcionado y no pasa nada se puede criticar todo y es verdad que maduro pues es un autoritario se puede decir no es ningún problema pero cojones es que vamos si alguien de podemos por ejemplo alguien de izquierda se podrá decir que con una comida al día suficiente pues sí sí utilizan bulos tipo lo de igual que el vídeo este sobre el futuro no de los barrios a 15 minutos y a la mínima o vas a comer insectos a la mínima se empiezan a inventar que la izquierda lo que quiere es que sea pobre y no se sabe dónde se ha sacado porque es todo lo que queremos es que se reparta lo que hay para que todo el mundo tenga y en cambio este te dice de no pues hay que apretar el cinturón y una comida al día ahí no pasa nada a ver si que ha pasado la verdad que la gente se ha cabreado bastante pero es como loco que te pasa en la pero esto es muy claro no es que es que es increíble es que de hecho yo no creo que si vos gobernara o en europa en general la extrema derecha llegan al poder ha hablado de europa occidental bueno ni en europa oriental a nadie se le ocurría de sugerir eso yo no imagino a marín lepe diciendo bueno chavales una comida al día no entonces no sé yo lo veo lo veo complejo y yo entiendo que todos los países tienen sus claros puros pues venezuela es verdad que tiene un montón de planes sociales un montón de ayudas en cuba la educación es totalmente pública igual que la sanidad de hecho la tasa de alfabetización es muy baja es un país muy sostenible a nivel medioambiental pero por otro lado pues es verdad que hay mucha corrupción se han vuelto para países muy autoritarios más que nada porque si hay de izquierdas muy de izquierdas y no tengo es autoritario te vas a la te montan un golpe de estado y te vas a tomar por culo esto es así lo vimos con allende lo hemos visto con lula la silva estas cosas suceden es muy complicado ser de izquierdas en un mundo capitalista pero bueno se puede criticar se puede mejorar no hay ningún problema con esto no hace falta dividirse en bandos no hay que no hay que polarizar no todo lo de izquierdas es bueno y toda la gente izquierdas es buena y toda la gente derecha es mala pero este fanatismo que está provocando la extrema derecha este radicalismo es grotesco es dantesco es que no tiene ningún no tiene ningún sentido y encima a la mínima inventándose que si fraude electoral la la hermana de mi ley la carina de los cojones firmó cuando masa ganó la primera vuelta de las elecciones que había habido un fraude electoral masivo y que había que suspender las elecciones ahora ya como han ganado ya eso ya eso no es que te lo estás inventando te lo estás inventando para azuzar mierda es que me parece esto de verdad yo creo que con el tiempo esto la gente lo va a ver y lo van a pagar es que a nadie yo he visto de verdad a nadie de izquierdas que sin pruebas sin algún tipo de fundamento alguien habrá pero en general que diga que ha habido fraude joder en américa latina todos los de izquierda que han perdido han reconocido enseguida en la derrota donde pues habéis ganado lo único que fue un poco raro es verdad los de morales pero al final había ganado ya había ganado ya está es que no tiene más historia un poco controvertido pero luego las pruebas determinaron y los analistas internacionales determinaron que no había ningún tipo de fraude o yo entiendo que el partido comunista ruso pues se queje de las elecciones en rusia claro es normal yo me quejaría también pero es que no cuando no hay fundamento y yo no veo que la izquierda utilice eso no quiere decir que la izquierda no mienta o que hay gente de izquierda no mienta claro que sí o se tergiven sus datos o se debata de manera partidista por supuesto que sí pero a este nivel me parece loquísimo y con cosas que ha hecho la derecha como que una cosa es como hay pues el peso y podemos barra peso y sumar mirarlos no droga la ley mordaza o sea en general el peor pecado que comete la izquierda la izquierda de verdad es no hacer lo que prometió pero no hace lo contrario de lo que ha prometido nada más llegado al gobierno yo es que sólo lo visto en mi vida rollo lo contrario rollo de pues he basado mi campaña en yo que se bajar el iva o no subir el iva y nada más llego lo sumo y más que el gobierno anterior por mil huevazos tú sólo hizo rajoy lo hizo rajoy rajoy en españa basó su campaña electoral en mentira tras mentira que dices joder el persona vencido también muchísimo otra manera de partido pero lo de rajoy a mí ha parecido tan descarado que ni a aznar ese para mí el presidente de españa pero tampoco es como no si cuando llega lo voy a destrozar todo y aquí yo lo destrozo todo está bien sabes quizá lo de las armas de destrucción masiva que bueno ahí se dejó llevar un poco por el otro subnormal pero vamos ahí eso fue muy tocho se fue muy tocho para meterse en una guerra es que vamos la verdad es que hablamos mucho américa latina porque la verdad es que además ahora interesa o sea es un tema que tiene esa puerta sino además todo muy valor muy brutal es decir mi ley está jugando con el tema de aprovechar estos momentos de popularidad que tiene para ir con todo no porque claro esto lo haces a mitad legislatura o cuando ya no tienes la ura de nuevo y vamos duras dos días es muy fácil decir vamos a sufrir incluso que la gente la admita de si está bien lo haremos porque es lo responsable pero luego nadie quiere verse ahí por ejemplo en una encuesta que hicieron a un montón de gente hablaban de que eran trabajadores públicos hablaban de que esperaban un gran ajuste de que hubiera muchos despidos y que lo veían bien pero sabéis que todo el mundo pensaba que él no iba a ser el despedido prácticamente todo el mundo que daba por hecho que un montón de despidos que se va a despedir un montón de gente dan por hechos que ellos no porque eran buenos trabajadores entonces es fácil tolerar el sufrimiento de manera retórica y por valores superiores o por tal cual lo tienes en casa aguantarlo no es nada fácil y más cuando hablamos de cosas materiales es decir que no puedas tener electricidad que no puedas comer que no vamos eso vale es imposible además un escenario bastante polarizado como sea argentino es decir donde ya tienes a una muy buena parte de la población en contra los millones de personas para que la situación se detorne totalmente en contra es complicada es fácil quiero decir ahora la cuestión es hasta dónde está dispuesto mi ley a mantenerse en el poder y el macrismo yo creo que van a hacer prácticamente de todo claro a ver yo creo que si es por mi ley a lo mejor hace alguna cosa como intentar suspender la constitución y sacar el ejército a la calle que de hecho ya lo ha dicho que si es por él sacar el ejército a la calle porque además pensar que los libertarianos con el discurso y toda libertad esa gente muchos de ellos no creen en la democracia para nada si creen que es un mal sistema son elitistas entonces un sistema masivo donde todo el mundo vota y lo ven mal claro yo creo que la clave está ahí perdona que te corte porque es súper importante la clave fundamental es lo que es el perro muerto les osurre por las noches en función de lo que le diga ahora y el perro no tiene pinta de ser muy progre la verdad viendo lo que ha estado haciendo y estado diciendo pensemos que tiene que hay aquí una misión divina que tiene que hacer entonces yo creo que está dispuesto a hacer casi cualquier cosa ahora si la situación se torna en un conato de violencia constante yo veo bastante complicado que se mantenga en el poder otra cosa es que la situación se largue un poco y luego se estabilice pero lo que estamos viendo estos días es muy bruto yo creo que a lo mejor no tiene fácil para que se estabilice a tiempo no no tengo nada claro entonces hay posibilidades de que mi ley acabe fuera hay posibilidades hay posibilidades pero por ejemplo esto no es comparable cuando te pasa en otro en otros casos no por ejemplo el caso de españa no es decir sale a derecha porque está súper enfadada y que la lía no sé qué y son la mitad ya están en casa todos están en casa porque pues porque no tienen necesidad están enfadados están cabreados pero no tienen problemas con que van a comer mañana no tienen problemas con el trabajo entonces cuando un problema no es real es puramente ideológico no sales con una piedra a pegarle a policía y los nazis que están locos pero no mismo nacional que son los de box que han perdido mucho y saben que la única manera que tienen es aunque que mueran dos o tres y se líe pero la gente normal de pd dice yo me vuelo a mi casa claro entonces el problema es que esto en argentina no parece que vaya a ser así que el problema es material y cuando el problema es material es cuando se lía como se lea pardísima y argentina viene de un estado fatal económicamente y ojo me le he dicho muchas mentiras como que esto es el peor estado histórico de argentina es falso es decir en 2001 la decisión económica era posiblemente peor que ahora y sacó del país de la crisis kirchner sacando a toda la población ojo lo que hizo fue increíble así que hay salidas sociales que también lo hizo lula recordemos que lula cogió un brasil arruinado y sin dejar a nadie atrás sacó todo el mundo de la pobreza vale sea que cuidado aunque pensar que aquí las medias extremistas de o tal aparte que es un error que aquí lo hemos explicado muchas veces por la gilipollas de una un estado es una empresa no un estado no es una empresa ni funciona como una empresa aquello lo ha comentado de que tú como cuando es una persona tus gastos y tus ingresos independientes qué significa eso que tú puedes ingresar 3.000 euros y gastarte solamente 500 y tú al mes siguiente si tus trabajos de a 3.000 euros pues ingresas 3.000 euros o al contrario puedes ingresar 3.000 euros y gastarte 6.000 si tienes ahorros o te en deudas o lo que sea y pero tú sabes diciendo el mismo en un país es falso eso no ocurre en un país está interrelacionado los gastos por los ingresos es decir si el estado gasta que es el mayor agente de la economía pongamos 100.000 millones al año ese gasto va a la economía generalmente real es decir vas a sueldos a planes sociales la infraestructuras que eso va a sueldos a trabajo y tal si el estado imagínate que hasta 200.000 millones y de repente gasta 150 millones eso es una para toda la economía porque mucha menos gente puede gastar se queda despidan entonces el estado recauda menos por eso por ejemplo aquí en españa la austeridad de rajoy fue un fracaso lo que se llamó el austericidio porque le dices vamos aquí tardamos hasta 2015 no nos recuperamos porque es que el estado salió tocadísimo vale con los niveles de deuda porque claro como de repente a recordarse todo pues también ingresan mucho menos y se contrae el gasto y todas estas cosas si de hecho gente muy poco sospechosa de ser progre como la el centro democristiano europeo con el centro tiene lo que pero la derecha democristiana la centro derecha europea y en general la tecnocracia que más o menos gobierna la unión europea está bastante de acuerdo en que las medidas impulsadas por la llamada troika europea en la comisión europea el banco europeo y el fmi fueron un puñetero fracaso es decir las escuelas neoliberales de austria los chicago boys etcétera dedujeron y concluyeron que es una mierda que cada vez que han emplee que han impuesto o han impulsado medidas así para solucionar crisis económicas o para solucionar ese tipo de desajustes no ha funcionado decirlo lo que provocó las medidas impulsadas por la derecha y por la unión europea en europa fue un retroceso brutal de la capacidad adquisitiva sobre todo con una de las clases bajas sobre todo pero todas las clases medias y disparar a los ricos a la clase alta o sea es que fue súper injusto hoy entiendo que su país va mal de todo el mundo tendrá que contribuir de manera proporcional y no se hizo así y en américa latina una de las uno de los motivos principales uno de los motivos principales por los cuales américa latina ha ido como el puñetero culo es precisamente estas medidas que se impulsaron en los años 80 años 90 y en muchas ocasiones mediante gobiernos impulsados por un golpe de estado apoyado por eeuu en el plan cóndor es decir argentina en muy buena medida está como está por todo aquello igual que muchos países de américa latina entonces es como bueno pues lo que no ha funcionado voy a volver a aplicar otra vez a ver si lo ha funcionado no 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 no